Bueno, gente, como habíamos acordado, hoy tenemos el gusto de tener a Leonardo Silveira, que es el CEO de Vox. Y la idea de hoy es que en una media hora nos va a presentar cómo hizo de este emprendimiento una organización exitosa, es un emprendimiento nacional, bastante nuevo y de una persona casi que de su edad, así que es bien válida la presentación. Y después vamos a intentar aprovechar el resto de la clase para que ustedes lo expriman un poco y le hagan todas las preguntas que se les conforman para poder enriquecer un poco la presentación de ellos. Así que lo dejo, muchas gracias. Por favor. Bueno, gracias por la invitación. Dígame Leo. Hay gente que me conozca un poco más acá. Pongo que no cuente mucho de lo que yo era antes, ahora esta es mi nueva cara. Pero bueno, sí, yo cuando arranqué, arranqué, tenía 20, ahora tengo 28 y fue hace 4 años y medio, tenía 23. Cuando arranqué, recién me había egresado, volví de un viaje y me picó la loma. Llamé a la boca, llamé a un amigo y empezamos con esto. Y quiero contarles un poquito la historia. No sé si alguno ya conoce un poco más o menos la historia de cómo fue. Y a ver qué imagen tienen para arrancar a partir de ese puntapié. ¿Alguien conoce? ¿Ni idea? ¿No? ¿Nadie? ¿Seguros? Ok. Ahora acabamos de cero. Ahí, poné la guitarra de este lado. No, esto. La guitarra de F5 ahí. Ahí estaba yo con 10 kilos menos. Estos somos los 3 fundadores. Martín Giura, Martín Larre y yo. Yo era compañero de facultad de Martín. Martín, un enfermo por los emprendimientos. Desde los 18 años arrancaba cosas. Yo no tenía ni idea de lo que era un emprendimiento. Me gustaban las finanzas. Trabajaba en la industria financiera en un banco. Y tenía este amigo que siempre me hablaba. Martín Larre, abogado argentino. Como todo argentino, siempre está inquieto. Siempre quería hacer cosas nuevas. Y siempre estuvo relacionado al mundo emprendedor. Y bueno, nos conocimos. Después Martín me presentó al tercero, que es Martín Larre. Y arrancamos de una forma bastante simple. Vimos el fenómeno Grupo en Estados Unidos. Y dijimos, hagamos esto mismo porque estaba creciendo a tasas que nunca se habían visto. Primer concepto. Copiar está perfecto. Y todo el mundo copia. Porque muchas veces cuando... Siempre la llevo para el lado de emprendimiento. Porque me encantan los emprendedores. Me encantan los emprendimientos. Entonces, inevitablemente la llevo un poquito por ahí. No me voy a desviar demasiado de la parte de estrategia. Pero muchas veces estamos esperando esa idea para arrancar. Y en realidad lo único que hay que hacer es mirar para afuera y intentar hacer algo bien. Que la idea después pasa a un plano secundario. Si no, piensen, hagan un razonamiento muy simple. ¿Cuántas farmacias habría si nadie hubiese copiado? Habría una farmacia en el mundo. Y sin embargo, en todas las ciudades hay farmacias. O sea que copiar está bien. El día uno fue así. Este soy yo. Este es el que éramos nosotros. Esta era nuestra competencia. Nosotros cuando arrancamos, arrancamos el día uno, empezamos a trabajar. Y ya al poquito tiempo nos enteramos que iba a venir un competidor internacional. Y que iban a venir varios competidores internacionales. El que más resonaba era Groupon. Que Groupon era una empresa que había crecido a velocidades que nunca se habían visto. Es decir, fue la empresa que creció más rápido en la historia. Sacarle IBM, Microsoft, Apple, todas. Groupon creció más rápido. Poderes impresionantes. Bolsillos muy profundos. Mucha capacidad de inversión. Y antes de abrir, nos enteramos que venía Groupon. Y ahí nos enfrentamos el primer dilema. Dijimos, che, ¿qué hacemos? ¿Seguimos para adelante? O ya tiramos la toalla y, viste, competir contra ellos. Dijimos, sigamos para adelante. Como muchos, será una hermosa anécdota para contar. Y sigamos para adelante. Una vez que dijimos, sigamos para adelante, la siguiente pregunta es, ¿cómo? Y fue ahí que empezamos ya a definir una estrategia. Que se las voy a dejar resumida y muy simple. Orientación absoluta hacia el cliente. Punto y aparte. Todo lo demás es verso. Y dijimos, esa es la única forma. Vamos a aprovechar que somos locales, que podemos estar mucho más cerca del cliente. Y podemos diferenciarnos de esa forma. Y fue esa la estrategia que nació en el día uno y que sigue vigente hoy, que es el pilar fundamental de la empresa. Esto es un reflejo de lo que era la empresa en el mes 6. Es decir, fue una empresa liderada por una persona de 23 años y que a los 6 meses tenía 50 empleados. Para llegar a 50 empleados en 6 meses, tenés que contratar unas 10 personas por mes. Contratar 10 personas por mes, quiere decir que contratar entre 2 y 3 personas por semana. Entonces, para que hagan una idea, los primeros 6 meses de WOW fue un verdadero caos. Pero, ¿qué era lo que pasaba? Con el pilar de orientación absoluta hacia el cliente, las reglas estaban muy claras, el norte estaba muy claro. Y por otro lado, era todo un espíritu emprendedor. Es decir, todos tirando para adelante y con un fin común y decir, acá lo que tenemos que hacer es hacer lo mejor posible por nuestros clientes. Y el que esté acá adentro, lo que tiene que hacer es disfrutar del trabajo. Y era una pregunta que hacíamos en las entrevistas. Che, ¿te gusta trabajar? No entraba. Una persona que apenas dudaba frente a esa pregunta, ya no podía entrar. O, si era primera experiencia laboral, que teníamos muchos, eran preguntas similares. Pero era una cultura de absoluto desorden, porque después te vas encontrando con el empresario y te dicen, y lo que pasa es que crecer sin desorden es absolutamente imposible. Tenés que elegir una de las dos cosas. Pero con una cultura muy arreglada hacia el cliente y hacia el empuje. Tenemos que hacer las cosas, las cosas tienen que salir, tienen que salir rápido. A los años y medio éramos esto, acá éramos unas 100 personas y hoy en día somos 160 personas. Esto es en el patio de la casa. Muy rápido porque no quiero comerme todos los minutos en la historia. Entonces, es bastante entretenida. En el medio, millones de anécdotas, las que se puedan imaginar. Momentos muy lindos, momentos muy malos. Hitos. El día que vendimos, al principio nosotros vendíamos solamente servicios. El día que dijimos, vamos a empezar a vender productos, fue un hito. El día que dijimos, empecemos a vender turismo, fue un hito. El día que a la agencia de viajes a la cual le pagábamos por adelantado, cerró sus puertas y nos dejó con toda la plata adentro, digamos, y nos hizo literalmente tambalear, como empresa, fue un hito. Ese día nace una agencia de viajes. Nosotros ahora también somos una agencia de viajes. Que mandamos un promedio de 5 o 6 buses por fin de semana. Y en fechas pico llegamos a mandar 35 buses por semana. Imagínense 35 buses, son ómnibus de acá hasta Boulevard, Tigas y más. En un mismo fin de semana. Ese fue el día que nacimos. Muchos hitos, muchas cosas muy buenas, muchas cosas muy malas. Pero en el medio seguía muy arraigado el concepto de orientación absoluta hacia el cliente. Por un lado, y por otro lado, un sentimiento de empuje y de emprendedurismo muy pero muy marcado y muy pero muy sólido. En el medio nos equivocamos. Hola. En el medio nos equivocamos. En el medio hacemos las cagadas a vidas y por haber. Pero la intención siempre es la primera. La intención está siempre muy rígida y fija. Orientación es al cliente. Entendemos que en el medio nos equivocamos. Lo que hacemos es pedir perdón e intentar compensar de alguna forma. Visión. Ya empezamos la parte más académica. Tenemos una visión que la vamos cambiando 3, 4 veces. Muchos libros dicen que no hay que cambiar la visión. Nosotros estamos orgullosos de cambiar la visión. Porque somos una empresa dinámica y entendemos que hoy apuntamos para allá y mañana podemos apuntar para allá o para allá o para allá. Y está bien que así sea. Sin perder el foco. Bien justificado. Ser la empresa líder en herramientas de marketing y ventas. Con un fuente componente tecnológico. Para nosotros la parte tecnológica es súper relevante. Es nuestro pilar y lo que nos apalanca y lo que nos diferencia. Que cuenta con una clara vocación de servicio. Queremos ser vistos como el equipo que tiene la mayor capacidad de ejecución de Uruguay. Queremos ser los mejores ejecutores de Uruguay. Ninguna empresa en Uruguay queremos que sea mejor ejecutora que nosotros. Y que encuentran un perfecto balance entre diversión, dedicación y responsabilidad. Y estrechamente relacionado a esto es que está nuestra visión, nuestra razón de ser como empresa. Agregarles valor a nuestros clientes y generar una excelente experiencia de nuestros usuarios. Nosotros tenemos clientes y tenemos usuarios. Para nosotros los clientes son las empresas, los usuarios son el consumidor final. Entendemos que a los dos le tenemos que agregar mucho valor. Para nosotros no son proveedores. Por más que suene cliché y que, ah, si eso es un fenómeno por decir que tus proveedores son tus clientes, de verdad está y se ve en la visión. Para nosotros nuestros proveedores son nuestros clientes. Generar una excelente experiencia para nuestros usuarios usando la creatividad, la innovación. El desarrollo de nuevos negocios. Hoy está wow, mañana puede haber 20 cosas más y está bien que así sea. La responsabilidad social. Desde el día uno estamos haciendo obras de responsabilidad social y nos sentimos muy comprometidos con devolverle a la sociedad parte de lo que nos da. Buena disposición. Hay que trabajar, hay que hacerlo y el no se puede, no está permitido. Primero, optimismo, ética y el esfuerzo como pilares para lograrlo. Buscamos en todo momento y en todos los sentidos forjar relaciones de confianza y asumimos la responsabilidad de lograr los objetivos. Es decir, si no logramos los objetivos, no existe el culpar al otro. La responsabilidad es absolutamente nuestra. Si cerró la agencia de viajes y nos clavó con no sé cuántos miles de dólares, es problema nuestro por no haber controlado. No es un problema de la agencia de viajes. Lograr los objetivos y que cada uno de nosotros sea feliz dentro de WOW. Y me tengo un poquito en esa última frase porque en gran medida explica todo lo que hay arriba. El asumir que cada uno de nosotros sea feliz dentro de WOW está en la misión de la empresa. La razón de la empresa está ahí. Al final del día termina ahí. En que cada una de las 200 personas sea un poco más feliz por trabajar en WOW. ¿Por qué? Uno pasa 8, 9, 10, 11 horas dentro del trabajo. Entendemos que todos nos merecemos estar contentos en el trabajo. Y como dice la misión, esa es responsabilidad nuestra. Y de cada una de las 160 personas que está dentro de WOW es responsable por eso. ¿Y cómo se logra eso? Aplicando todas estas cosas. El optimismo. El esfuerzo. El esfuerzo para nosotros es fundamental y es una fuente de felicidad. Las cosas valen por el esfuerzo. No tienen otro valor. Si yo correr esta silla de acá para acá no me cuesta nada, no me voy a hacer feliz. Ahora, si yo mover esta silla de acá para acá me hubiese costado muchísimo porque capaz que recién estoy aprendiendo a caminar, me voy a hacer muy feliz y voy a tener mucho valor. Y eso lo aplicamos en cada una de las cosas. Todo lo que tiene esfuerzo está bien por sí mismo. Si traigo unos resultados, mucho mejor. Y creo que esto refleja lo que nosotros queremos ser culturalmente dentro de WOW y al final lo que explica el crecimiento que tuvimos. Llámenle éxito o no, porque somos exitosos en algunas cosas, somos fracasados en otras. Pero al menos crecimos y crecimos de determinada forma. 100% explicado por esto. Esto se respira en todos los pasillos de la empresa. ¿Preguntas de esto? ¿Algo? ¿Comentarios? ¿Les gustó? ¿Les gustó? ¿Les gustó? ¿Bien? Estrategia. Como les dije, ya cambiamos la visión varias veces. Imagínense cuántas veces cambiamos la estrategia. Está bueno, pero no está tan bueno. Porque, viste, hacer Boroni cuenta nueva cada seis meses, el esfuerzo está todo bien, pero empezás a cansarte. Antes, nosotros, ¿qué es lo que queríamos? Darles siempre la mejor oferta a nuestros clientes. Entonces, punto y aparte. Si yo te doy esa estufa a un mejor precio que la competencia, ya está perfecto. Solo precio, mejor oferta, mejor oferta, mejor oferta, mejor oferta, mejor oferta. Ahora, no sé si muchos, si algunos han visto lo que es wow ahora, wow ahora cambió muchísimo. Wow ahora más wow, es el eslogan. Wow ahora es un lugar donde no solamente le queremos dar las mejores ofertas a nuestros clientes, queremos mucho más que eso. Queremos darle siempre excelentes alternativas, que es, ¿qué significa esto? Significa que si yo necesito algo, si necesito un celular, tengo que ir a wow. Si necesito el celular, pingy, 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 capaz que no está en wow. Pero siempre te voy a dar una muy buena alternativa. Si yo quiero una silla como esta, pero que en lugar de tener esto así, lo tenga un poquito así, que en lugar de ser blanco, que sea un blanco, un poquito más oscuro, capaz que no está en wow. Pero siempre te voy a dar una muy buena alternativa. ¿Por qué esto? Porque queremos siempre darte un muy buen precio. Y la única forma de, no sé si habrán visto algún caso, pero si yo quiero tener todo, de todo y el mejor precio, es imposible. Entonces, algunas cosas tenés que renunciar cuando lo ponés, empezás a poner en la escala. Entonces, nosotros dijimos, renuncio un poco a amplitud, no tengo 728 tipos de sillas, pero siempre te voy a dar un muy buen precio. Y no necesariamente el mejor precio. No te lo puedo garantizar que te dé mejor precio, porque es también literalmente imposible y lo intentamos hacer durante mucho tiempo, pero es literalmente imposible. Entonces, no te vamos a dar el mejor precio, te vamos a dar siempre un muy buen precio. Te vamos a dar tranquilidad de que estás comprando un buen precio. Y por último, la mayor preocupación por nuestros clientes. La mayor preocupación por nuestros clientes. No vamos a ser perfectos, no te vamos a dar todo perfecto. Nosotros generamos 40 mil transacciones por mes. Es imposible que las 40 mil transacciones salgan perfectas. Imposible. Las empresas masivas es imposible. Es imposible que Coca-Cola deje todo el mundo contento. Siempre va a haber retractores de la Coca-Cola. Es imposible que Movie Center deje a todo el mundo contento. Siempre va a haber uno que no le gusta el pop. Siempre. Porque en los negocios masivos siempre hay cosas que no salen tan bien o que al menos no puedes satisfacer a todos tus clientes. Pero sí nos vamos a preocupar y mucho por vos. Que es muy diferente a tener un 100% de satisfacción. ¿Preguntas de estrategia? ¿No? ¿Se entiende? Sí. Antes, wow. Vos recibías el mail, veías 20, 30, al principio era una oferta, después 2, después 3, después 20, después 30. Pero esas ofertas estaban durante esa cantidad de tiempo y no las veías más. Vos hoy en día entras a wow y ves más de 10 mil productos o servicios disponibles para la venta todo el tiempo. ¿Y esa estrategia a raíz de qué? ¿A raíz de qué? De que generamos en un momento, perfecta la pregunta. En un momento nos dimos cuenta que teníamos X cantidad de clientes. Nosotros tenemos 200 mil personas que compraron al menos una vez en wow. Es un número muy grande. Y esas 2 mil personas tenían un nivel de actividad muy bueno. Pero en un momento que dijimos, ese nivel de actividad lo podemos aumentar. Si vos haces 200 mil personas, solo el 95% de Montevideo es un número súper relevante. Entonces, ¿cómo podemos crecer? Capturando, clásica pregunta, ¿no? Capturando nuevos clientes o vendiéndole más a nuestros clientes, a los clientes actuales. Entonces, esto logra dos cosas. Para wow, el viejo wow, hay clientes que nunca van a comprar y está bien que nunca compren. Así como hay gente que no le gusta el sushi y está bien que no compre sushi. Hay gente que no le gustaba el modelo de wow y está bien que no lo tenga. Entonces, con este otro modelo entendemos que nuestro público objetivo es mucho más grande. A, B, a los clientes actuales también le podemos vender más esto. Entonces, esta fue la forma de dar un salto en tamaño. ¿Cuánto es la cantidad? No, intentamos siempre mantener un estándar de calidad. En el mercado hay sillas. Hay sillas de 4 mil dólares cada una y hay sillas de 450 pesos. Entonces, ¿cuál es que tiene calidad? Ahí podés empezar a escarbar y qué es calidad, qué es valor percibido, qué es la relación entre el precio y la calidad. Descartamos todo lo que es de malísima calidad, vendemos cosas de calidad normal, calidad buena, calidad muy buena. No somos un high end que se llama, que vos no vas a encontrar en wow una silla de 4 mil dólares. No somos un lugar donde compras cosas ni siquiera de lujo, de muy, pero muy buena calidad. Tenemos otra empresa que sí lo hace, que se llama Mis Beneficios, que es otro sitio que vende cosas de, te vende la silla de 400 dólares. No te vende la silla de 450 pesos. Wow es masivo, wow va, es como una escopeta, ¿viste? Pum, apunta y se abre. Hay otros que son mucho más dirigidos, que apuntan a determinados públicos, que no es el caso de wow. Tenemos otra empresa que sí lo hacemos. ¿Por qué? Porque decidimos ser una empresa masiva. Sí. Ahora, ¿cómo hicieron para que consiguieran los clientes a ustedes? Mirá, el día uno era poner la cara y o creeme o... El día uno no hubo una gestión de ventas, no te queda otra si no te conoce nadie. Nosotros, las primeras semanas nosotros llegábamos y decíamos, ahora sí, yo soy el día de Silveira, tengo 23 años y ni siquiera decíamos la edad porque capaz que no. Y después venía nuestra competencia y venía con las Forbes, que recién habían salido en la etapa ganando el premio a la empresa que había crecido más rápido en un año. Entonces, la única forma que teníamos de que nos elijan a nosotros en lugar de a ellos, era en la gestión de venta. La gestión de venta, llamale X, un componente muy importante es la personalización. Tomás mi celular, llámame cuando quieras, hazme lo que quieras, me muestro todo el tiempo preocupado por vos y por que las cosas salgan bien. Y te diría que los primeros, el primer año, la razón clave del éxito fue esa. Hay otras empresas que la preocupación por sus clientes era mucho menor a la nuestra. Nosotros teníamos una inversión de tiempo mucho más amplia, pero nos mostrábamos mucho más preocupados por el cliente. Eso es el punto de vista, eso al principio. Y después a medida que vas agarrando volumen, o sea, el componente de volumen empieza a pesar muchísimo más. Por no llevarlo a un servicio, a un producto. Si vos le decís, mirá, te voy a vender tanto, el tipo le decís, está, sí, me sirve vender, punto. En servicios es un poco diferente, pero en productos sí. En servicios también el volumen empieza a pesar, pero hay otras valores que empiezan a jugar. Pero una vez que agarras volumen, el mundo es mucho más simple. El tema es primer año, primer año y medio. ¿Otras preguntas de la estrategia? ¿No? 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 ¿Qué es lo que hemos usado a ustedes para darles esa solución o una solución completa para los clientes? O sea, ¿de qué forma hacían que los clientes estén con contacto con ustedes todo el tiempo en caso de que tengan un problema? ¿No se hacían un servicio especial? ¿Algún más? ¿Un método? ¿Un método? Sí. A ver, reactivos, todo lo que te imagines. Es decir, si me llamabas a un sábado a las 12 de la noche, te voy a atender. No hay chance de que no te atienda. Y culturalmente estaba muy arraigado eso. Todos nuestros ejecutivos de cuenta, de venta o de cuenta, tenían asimilado eso y era así. Punto y aparte. Es innegociable eso. Después donde realmente hacíamos la diferencia era la proactividad. El día antes que ibas a salir, te llamábamos, íbamos a tal local, te capacitábamos, capacitábamos a vos, a los mozos, a las peluqueras, a todos. Íbamos a tal lugar, los capacitábamos, le dábamos consejos, le dábamos manuales, le dábamos todo para que su experiencia, el día que salieran a la venta, sea la mejor. Era momento de mucho estrés para las empresas. Las empresas, capaz que una empresa que estaba acostumbrada a tener 10 meses ocupadas, de un día para otro tenía 30 meses ocupadas. Y muchas veces no tenía la estructura. Hay veces que le decíamos, mirá, estoy contando los mozos que tenés, no te va a dar. Contratá mozos, capacita mozos, teléfono en una línea, no te va a dar. No pongas el teléfono, fomentá que te manden mails. Todo ese tipo de cosas y lo valoraban mucho las empresas. Y al final del día terminaba repercutiendo en que el lazo que se generaba con la empresa era mucho más sólido. Hay de los dos. Obviamente antes era 100% nuestro proactivo y ese mix se fue bajando. Hoy en día las únicas empresas que vamos son empresas grandes. No sé, la pasiva, vamos nosotros. Ya hay una relación muy fuerte con la pasiva, pero si el día de mañana quiero, no sé, quiero sacar el Conrad, que dos por tres vendemos por noción en el Conrad, el día uno tuve que ir yo a buscarlo, no es que vinieron ellos. Pero ese mix fue bajando a medida que pasó el tiempo. ¿Preguntas? ¿No? ¿No? ¿Mantén la estrategia desde hace mucho tiempo? O sea, el público objetivo había, o sea, ¿y vas a venderle más a quien ya tenía? No. Y también entendemos que el twist de modelo me abre el mercado potencial muchísimo, me lo amplía mucho. ¿Y vos tienes una estrategia o después de este crecimiento tan grande estás adaptándote a una estrategia de tinta? No. Antes, ahora. Capaz no lo ve de ahí. La estrategia cambió y cambió. ¿Y va para adelante? Ah, ¿y va para adelante? Si pudiera responder eso, sería un fenómeno. No, a ver, vivimos a la incertidumbre total. Es una empresa absolutamente dinámica. Al punto que nos cuestionamos, nos sentamos a cada seis meses, decimos ok con todo lo que firmamos hace seis meses. ¿Ahora qué hacemos? Si está bien lo que venimos haciendo, perfecto. Pero si no, tenemos que cambiar y queremos ser el número uno de ejecución. Y si decimos que tenemos que cambiar, hay que cambiar. Punto. ¿Estamos convencidos de eso? A ver, muchas veces entra un punto que es extremadamente importante para nosotros. Somos una empresa que mide todo. Es decir, hasta las pulsaciones de la gente que trabaja. Es decir, todo lo que hacemos lo medimos y tenemos indicadores que empiezan a dispararse. El que quieran, es decir, que probablemente lo tengan en la cabeza. ¿Cuántos clientes tenés? Tantos. ¿Cuántos clientes te compran hace nueve meses y tienen más de tres compras, pero al menos una de gastronomía? Tantos. ¿Cuántos? Tantos. En el último mes, ¿cuánto vendiste promedio por día? Tanto. ¿Cuánto vendiste entre las ocho de la mañana y las doce del mediodía? Tanto. Todos los números que están en la cabeza. Entonces, cada decisión que tomamos está fundada por números. Y eso es lo que nos da seguridad al momento de tomar decisiones y cambiar la estrategia. No es que cambiamos la estrategia porque llego yo y digo, che, ¿sabés que para mí le estamos pifiando, no? ¿Vamos a agregar un punto número cuatro acá? No. Mostrame por qué. Hay un poco de corazónada. En toda decisión hay un poco de corazónada. Pero la mayoría se toma decisión por temas analíticos. ¿Cuántas llamadas recibís por día? Tantas. ¿Cuántas llamadas de una persona? Tantas. ¿Cuántas ventas te llaman una vez? Tanto. ¿Cuántos productos entregás por minuto? Tanto. ¿Cuántos productos entregás por minuto en una hora pico? Tanto. ¿Cuánto? Todo medido. Está todo medido. Y tenemos un departamento que se llama Business Intelligence, que hay cuatro personas que están todo el día para eso. Y es una pata fundamental de la empresa. Yo personalmente no vivo sin Excel. Yo no, aclaro, no soy tecnológico. Estudié gerencia de administración. Antes de esto me sacabas de Excel y me complicabas la vida. Facebook, MSN y me matabas. No sabía nada. Ahora Excel no me lo toques. Y toda la empresa piensa en Excel. Y no sé cuántos tienen experiencia laboral en Excel. Pero una vez que empezás a pensar, yo siempre digo, se llama pensar en Excel. Hay gente que piensa en español, que piensa con cabeza de matemático. Hay gente que piensa con cabeza de Excel. Y la empresa piensa con cabeza de Excel. Tenemos capacitaciones permanentes de Excel. Porque entendemos que las decisiones se tienen que tomar fundamentadas y con números. Apliquemos la corazonada, apliquemos el loguito lindo, apliquemos el eslogan que ahora wow es más wow. OK, pero veamos los resultados después. Y la forma de sacar los resultados es a través de Excel. ¿Sí? Esa pregunta siempre viene. Esa pregunta siempre viene. Ahí empiezan las venenosas. No, no, buena, no, buena, buena, buena. Este, fuimos aprendiendo. En el medio fuimos aprendiendo, fuimos aprendiendo mucho. No, pero es difícil. O sea, en realidad, vos estás conmigo malo, que es que cada uno está, pero también dependés de que el auto se puede dar la atención. Ahí va. ¿Y la gente? ¿Y la gente? Primero les digo lo que hacemos, el camino que fuimos recorriendo, y todos los pormenores que hay que considerar de este lado de la empresa. Primero, si la empresa, si nosotros tenemos dos personas que nos dicen, che, no hay disponibilidad, tengo que devolver, se lo devolvemos. Está todo perfecto. ¿Bien? Antes no lo hacíamos. Antes, vos compraste en determinadas condiciones, a vos se te aconsejó. Hoy, la experiencia nos dijo que esa gente, efectivamente, capaz que no pudo reservar. Entonces, el problema, lo que pasaba antes, es, les voy a contar una anécdota para que vean que la gente, la gente no es mala, la gente es gente, pero les voy a contar una anécdota. Porque capaz que vos me llamaste y fuiste honesto y dijiste, mirá, no puedo reservar. O si no, capaz que dijiste, pa, conseguí a mejor precio porque fui por afuera, lo compré en ese mismo local y dije, en lugar de pagar 300, te pago 200, pero te lo compro directo, me dejás, sí. Entonces, nos intenta devolver. Y yo capaz que al restaurante, yo le había garantizado que le iba a pagar eso. Entonces, es pérdida absoluta para la empresa y por más que quieras absorberlo, capaz que no tenés la capacidad financiera para absorberlo. Entonces, dos cosas. Le voy a contar primero una anécdota y segundo, esa mención. Que muchas veces capaz que el chivito que vos no usaste, yo ya se lo pagué a la empresa. No es que yo me quede con tu plata. Capaz que yo ya se lo pagué. Primero, una anécdota. Vendimos entradas de Paul McCartney. ¿Bien? Vendimos 2.800 entradas, una locura, espectacular, divina, los clientes contentísimos, etc. El lunes, llega un cliente, el lunes después del recital, llega un cliente haciendo un escándalo y dice que me afanaron, había 40 personas, me afanaron, que no sé qué, que son unos chantas, yo les voy a denunciar, bla, 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 devuélvame la plata, esta entrada era trucha. ¿Cómo que se me dio que esa plata era trucha? Lo primero que dijimos, te consiguió una entrada trucha y nos está intentando cagar, ¿no? Porque de 2.800 entradas, ni una queja, las entradas no eran truchas. Ah, ok, nos fijamos y el tipo efectivamente había comprado. Dije, pa, ¿qué habrá pasado? Lo habrán cagado a él. Perdón por el vocabulario, ¿no? Lo habrán cagado a él. Ahí está. Lo habrán cagado a él. Dijimos, pa, empezamos a averiguar y a una persona se le ocurre entrar al Facebook de esa persona. Cuando entramos al Facebook, una selfie, en el recital de Paul McCartney. Él nos había dicho que era trucha, que no le había dejado entrar y que se tuvo que ir a la casa. Entonces queríamos que pagara la entrada y que le pagáramos por indemnización y daños morales y bla, bla, bla. Entonces, el tipo había conseguido otra entrada, gratis, se la regalaron, X, como quieras. Entonces dijo, ta, voy a ver si les intento agarronear esa entrada que eran 2.400 pesos, una cosa así. Y además esto y esto y esto, pero entró haciendo un ex. O sea, parecía Ricardo de Arena actuando. Un escándalo impresionante. Entonces, esa anécdota sirve para ilustrar que capaz que hay mucha gente que viene y te dice, mirá, no puedo reservar, y te lo dice de muy buena fe, pero hay muchos otros que intentan mentajear. Entonces, uno va agarrando una cáscara que es horrible, pero la vas agarrando y uno tiende a desconfiarse de determinadas cosas. Orientación al cliente absoluta, pero algo de desconfianza tenés que tener. Yo diría que, por mí, los deben hacer, sin exagerar, 500 de esas. Identificamos 8 y no, no los marcamos tampoco. Si quiere, sí, compadre, sí, a comprar. Pero no, no los marcamos. Podríamos marcar, pero no los marcamos. La verdad es que yo lo que decía era como que, vos decís, hay como la necesidad de, pero con un proveedor, me paría de un nombre muy diferente, que es un nombre muy común, o sea, y el que compra a través de... Sí. Entonces, por ejemplo, yo les puedo decir, no, acá, yo compré de su auto para llevarme más parte de la red, con él, ¿no? Ahí aplicamos dos cosas. Estadística. Otros, cada vez que compras en WoW te lleva una encuesta de satisfacción. Entonces, hay determinadas empresas que sí están tachadas, pero ni me las menciones, ¿no? Hay empresas que sí, clientes no tachamos, pero empresas sí que tachamos. Clientes, usuarios no tachamos, pero clientes, empresas sí tachamos. Entonces, cada vez que se empieza a sentir a la encuesta automática, y eso es matemático, ¿viste? Si vendiste 10, te van contestando 5, y de los 5, 2 no están contentos, prende una alarma. Tenemos códigos, tenemos código rojo, tenemos código amarillo, tenemos código naranja. Código rojo es que contestaron 5 personas y 4 están calientes. Parar las rotativas, devolver la plata a todo el mundo, porque esta empresa no trabaja más. Y pasa eso. Definimos todos los mecanismos y procesos para controlar eso. Hacemos un mystery shopper. Cada empresa que sale, cada oferta que está en WOW, va uno de la empresa, una de las 160 personas, hacemos sorteos todas las semanas, el otro día llegamos al sorteo número 100. Y mandamos a una persona, hacete el boludo, y anda y consumí, y fíjate que esté todo perfecto. Y si el tipo viene y dice, mirá, tuve problemas con esto, se paran en rotativa, devuelvan toda la plata, no importa. Tenemos la política, modificamos contratos, modificamos condiciones, no reservamos el derecho a poder hacerlo, cosa que fuimos todos agarrando con la experiencia en el tiempo. Que el día uno no era así. ¿Sí? Sí. En realidad eso no es por gusto. A mí me encantaría que no hayas dicho eso. WOW es WOW, punto. WOW, productos, travel, todo debería ser lo mismo. No está hecho a propósito eso. ¿Por qué nace WOW Travel y la marca WOW Travel? Porque les conté, hubo una empresa, nosotros le compramos los pasajes, es muy fácil de entender. Nosotros empezamos a vender en octubre, la temporada de verano. Vendimos, 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 y a la empresa le íbamos pagando, 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 pagando. Cuando la primera persona se tuvo que ir, el 21 de diciembre, la empresa cerró las puertas y se fue. Literal. Nosotros teníamos un año y medio, dos, era mucha plata, créanme que era mucha plata, y nos hizo tambalear como empresa al punto que nos sentábamos en la mesa y dijimos, oh, está, cerramos, punto. Y ahí nace WOW Travel. ¿Por qué nace ahí? Porque las alternativas que teníamos eran, tres, cerrar, y decirle, perdón muchachos, devolver la plata, y cuando miramos y dijimos, ¿cuánta plata es? No hay chance. Era imposible financieramente, no teníamos la capacidad financiera como para devolver la plata. Tercer oportunidad, empezamos a mirar y dijimos, ¿cuánta plata es? Contrato del omnibus, contrato del hotel, contrato del coordinador y los mando, y ya está. Y ahí lo que era un poco más barato porque estaba al margen de la agencia ahí. Y así fue que lo hicimos. Y mandamos 600 personas sin tener nada de experiencia en turismo, pero teniéndonos toda la fe del mundo y asesorándonos bastante bien. Todas estas decisiones que se toman en un día, en una noche, ese día nos juntamos, yo me enteré por el noticiero que había cerrado la agencia de viajes. Además, a nosotros fue el fraude más grande, pero le hizo fraude a otras empresas y a otras personas físicas que no respondieron. Nosotros fuimos la única empresa que respondió. Tuvimos, no tengo que apoyo del Ministerio de Turismo, pero nos juntamos un día, me enteré a las 7 de la noche, a las 10 de la noche estábamos reunidos, nos juntamos de las 10 de la noche hasta el otro día a las 6 de la tarde, de corrido para poder hacer todo, porque a los 2 días ya salía la gente, ya salían las primeras personas. Al otro día reuniones con el Ministro de Turismo, reuniones con el subsecretario de no sé qué, porque de verdad, si salía a las noticias, era como los fraudes de sus épocas de turismo, era un papelón para el Ministerio de Turismo. Y respondimos con todo, lo hicimos todo, nos equivocamos en unas cuantas, pero la gente entendió que sobre todas las cosas hubo una intención de solucionar el problema y no borrarse. Y le dijimos a la gente, mirá, pasó esto. La empresa Grupo Mundo, que obviamente no tenía ningún problema mencionarla, cerró, nosotros la habíamos pagado, tuvimos que asumir toda esta pérdida, cifras aproximadas, inclusive le poníamos la pérdida, lo que vamos a hacer y lo que está a nuestro alcance es esto. Perdonen desde ya todas las cosas que vamos a hacer mal, porque sí, imagínense que mandar X cantidad de personas sin tener experiencia al exterior, no es fácil. Sí. ¿En Marco Bruto por ubicación? ¿En el momento que usted se la compra, usted se afina en el stock, ¿cómo funciona esto? ¿Dónde trabajás? ¿Eh? ¿Te maté? ¿Dónde lo que? ¿Apas que dice ahí el stock, pero ese no sujeto a stock? No. A ver. Se ríe, más de uno se ríe. Era un chiste. Marco Bruto por la ubicación. Está muy bien ubicado. ¿Por qué no tenemos todo junto? Porque en Boulevard Tigas hay 550 metros construidos y Marco Bruto no está apto para que esté construido ahí. No tenemos, por ahora no decimos hacer la inversión, es un tema de decidirlo, es decir, mudemos todo para ahí, hay metros cuadrados ahí para hacerlo, pero no hemos hecho un tema de inversión. Y en cuanto al stock, hay cosas que tenemos stock y cosas que no. Tenemos 2.500 metros cuadrados que tenemos mucho stock, pero hay muchas otras cosas que no tenemos el stock en ese momento. Tenemos diferentes acuerdos con operadores logísticos, con proveedores, con lo que te puedas imaginar, para ir manejando el stock de determinadas formas. Tenemos todos los modelos para manejar el stock. Sí. ¿Eh? Sí. Otro tema controversial. Otro tema controversial, pero que está bueno. Está bueno explicar lo que hay detrás. Sí, hacemos un control de precios. En las industrias, dependiendo de la industria de la que hablemos, muebles, probablemente no haya dos sillas iguales. Entonces, el compararse, hay la mejor intención de compararse con un modelo muy parecido o menos parecido y eso lo ponemos como precio de referencia y le aplicamos un descuento sobre eso. Igual no tanto en un acuerdo, por ejemplo, la de las empresas que profesen la capacidad y va a pasar a... Sí, obvio. No, no, eso vamos a la carta. ¿No sé cómo? Porque yo no... Ahí está el problema. No, sí, controlamos, controlamos. ¿No sé si nos metieron una... ¿No metieron una... la estructura de la... No, para la solución... No, para que... Paint Zoom. La bolita de estructura es un gran... Ah, Paint Boy. Sí. Y cuando llegamos la cancha de la estructura de la... Sí. Eso lo controlamos. El ejecutivo de cuentas va hasta ahí, controla. El Mystery Shopper, eso se controla también. El Mystery Shopper tiene un formulario donde los precios de verdad estaban de acuerdo a lo que nos declaró el cliente, ¿sí? En el contrato dicen declaro que los precios que estoy declarando son no sé qué. ¿Sí? Ahí voy a decir que se te pasa. Porque la peluquería... No, lo que pasa es... Lo que pasa es eso, primero que... La peluquería en particular es imposible. Pero además... Lo que pasa es que yo voy hoy, cierro un acuerdo, dentro de cuatro días sale y en el medio de la peluquera hizo un cartero en un pizarrón que dijo tanto da tanto y pasa. Es imposible controlarlo vacía. Hacemos nuestro mayor esfuerzo por controlarlo, pero hay factores que se te escapan. ¿Con un grupo Hoyt? ¿Grupo? Hoyt. Sí. ¿Es una estrategia de la financiación de la alianza estratégica para la financiera más ingresa o el equipo? Grupo Hoyt fue. Al principio éramos esos tres que aparecíamos ahí con cara de boludo y hubo un momento en que dijimos con esto no vamos a poder solos y más cuando nos dimos cuenta de Groupon. Y ahí lo que hicimos fue un razonamiento muy simple y que se los aconsejo que hagan el día que tengan un emprendimiento. Que ojalá lo tengan. No ser celoso de la empresa y menos ser celoso del porcentaje que tenés de la empresa. La cuenta que hay que hacer es muy simple. No son los números que de verdad fueron pero si yo le tengo que dar el 50% de la empresa a una persona pero que me va a hacer que mi empresa más que se duplique dáselo. Es matemática. Entonces un momento dijimos si estoy hablando hace dos meses lo primero el primer año de Wow fue dormir cuatro horas trabajar 18 hay que hacer 10 kilos de verdad después lo recuperé y me pasé pero todo decisiones del día para el día no era no la semana que viene capaz no hoy se tiene que decidir hoy es hoy punto y aparte y en un momento nos dijimos nos miramos un día y dijimos mira esto no va a poder solo punto necesitamos generar una mano tiene que ser una persona estratégicamente elegida para que nos dé una mano con esto nos contactamos con inversores y el que nos cayó mejor el que hubo más piel más feeling fue el grupo Hoyts que ahora es grupo Live Live de los cines fue así decimos ¿eh? ¿qué? si hace tarde no éramos éramos tres al principio dos en realidad y somos 160 ¿más preguntas? ¿sí? ¿se da un departamento nacional de personas uruguayas o...? sí ¿una Argentina que viene a la zona que viene y comprar un banco y se va a comprar? sí, si quiere comprar puede comprar pero pero el foco de la empresa es vender uruguayos no hay muchas personas que llaman a la empresa vieron la policía del GO y la policía del GO es preocupado pero no tenemos un protocolo ¿ustedes tienen un forma de tratar si ustedes se liberó y todo tienen controles de eso o tienen alguna función eso pasa y nos pasaba mucho hoy en día nos pasa menos porque yo soy la persona más confiada del mundo y desde chico era así si alguien me robaba era porque necesitaba más que yo y como es imposible que me esté haciendo esto y no hay chance y después te pasa lo de Paul McCartney entonces con la experiencia vas agarrando cierta calle y vas haciéndote un poco más descreído como empresa durante mucho tiempo fuimos descreídos cuando levantamos el teléfono y empezándonos a hacer pasar por usuarios le empezamos a decir che si te lo compro por afuera ¿me vas a hacer el mismo precio? obvio venite ahora empezamos a llamar y eran las cuantas empresas que pasaba eso el primer mes todas las que nos pasó eso estimado cliente le comunico por este medio a todos los que che todo bien bien si tu familia tus hijos que hiciste el finde te hacían eso algunos todos esos prumba lo dimos de baja un día para el otro y a partir de ahí empezamos a hacer controles en cada una de las empresas hacemos periódicos a las empresas nuevas se le hace desde el día uno y si se rompe esa regla usted señor no trabaja más con wow pero no pasa preguntas de estrategia procesos son buenas no 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 era de los innombrables no mentira de la horta este pero está todo bien no me pasa nada este este está bien está bien no pasa nada eso borralo este principales procesos que me pidieron encarecidamente que haga una de posibilidad entonces está acá procesos desde el punto de vista del cliente captura los usuarios marketing y business intelligence el cliente para que me compre una vez la primera vez es decir a partir del momento que me compre la primera vez empieza a ser un cliente mío yo tengo que capturarlo de alguna forma con publicidad con acciones con lo que sea para eso trabajan muy en conjunto estas dos áreas que son marketing y business intelligence porque esto nuevamente todo lo medimos de cada tantos usuarios cada tantos mails que yo tengo tantos usuarios de esos usuarios tanto me compran una vez tanto me compran varias veces tanto de qué los métodos de adquisición de usuarios que más que más más eficientes son para mí son estos son aquellos esto se va midiendo todo y lo que hacemos es primero agarrar tu mail como habrán visto el pop up insoportable que te sale para que pongas el mail y después de que ponés el mail en algún momento vas a hacer tu primer compra una vez que tengo el cliente le tengo que dar las propuestas de valor que la propuesta de valor fue la que vimos hace un ratito en la diapositiva anterior siempre buenas alternativas siempre un muy buen precio y la mayor proporción por nuestros clientes después de que me compra esa persona usa el servicio o se hace del producto eso es un trabajo muy intenso de comercial todos estos controles que le mencionaba mistery shopper llamadas controles de calidad previo controles de precios controles de todo eso lo hace el departamento comercial después puse logística porque logística la persona indicada en el caso de productos de que vos te hagas de tu producto de la forma adecuada yo te dije que te iba a enterar tal fecha esa fecha tiene que estar bien después de que te hiciste tu producto o de tu servicio viene un tema de compliance de atención al cliente controles que son los controles postventa esa encuesta después de que usaste el producto nosotros sabemos cuándo usaste el producto porque por sistema sabemos si fuiste ayer a la pizzería entonces al otro día te mando che cómo te fue en la pizzería si compraste un producto a las dos semanas yo te mando che cómo fue con el producto que compraste esto es un trabajo de atención al cliente y después por último está el postventa que es más que postventa lo hice en cinco minutos más que postventa en realidad es si pasa algo malo hay que actuar esto es el punto de vista del cliente preguntas ¿no tenés miedo de gastar tu relación con el cliente? no eso lo medimos y además de medirlo trabajamos bajo el paradigma de que capaz que está cansada de contestar encuestas pero es mucho mejor que le preguntes a que no le preguntes si podés estar cansado pero si te me preguntan nunca me van a que rompegosto o loco me están preguntando o capaz que en tu primer línea de su razonamiento está eso pero después cuando no te preguntan decís vos que hijo de puta te loco no me preguntaron entonces haciendo pros contras mandale y sirve mucho cuando está caliente el cliente el cliente lo agradece mucho cuando está enojado y nosotros lo agradecemos mucho cuando está enojado porque es la forma de enterarnos enterarnos de un cliente descontento dispara todos esos procesos que yo les dije gestión de todos devoluciones de todos los otros separan los pagos separa esto a futuro trabaja más comercial comercial intenta hacer una gestión dispara muchos procesos entonces nosotros somos unos grandes agradecidos de la gente sobre todo que nos da feedback malo porque de ahí salta todas las mejores ¿qué le contesta? ¿qué le contesta? lo medimos si lo mandas a las 12 y te abre x y si lo mandas a las 10 de la mañana y te abre x menos 8 o mandar a las x matemática después te haces preso de tu propio sistema ¿no? porque después la gente se acostumbra entonces por más que pruebes y que probamos a veces che vamos a probar una vez mandar a las 11 de la mañana o a las 9 de la mañana o a las 6 de la mañana como el cliente ya te acostumbró igualmente te abre más a las 12 capaz que si hubieses arrancado al revés te daba mejor el ratio pero ah paraba que me esforcé y después está la tecnología aplicada que va que va todo a todos los procesos y está en nuestra visión y en nuestra misión y por último la gestión humana para poder soportar todos estos procesos que como se podrán imaginar las competencias son empuje te tiene que gustar trabajar no queremos que la gente labure 12 horas ni 10 ni 11 pero que le guste trabajar que no esté haciendo 5.59 18 horas me levanto y me voy ¿por qué? no porque no nos sirve a nosotros a ver si alguien adivina ¿por qué en realidad esa gente no 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 es mejor tanto para él como para nosotros que no esté en wow la persona que son 17.59 y estás mirando a ver si deben hacer la 18 para levantarse e irse no no parte de no ¿La dirección no tiene edad de la empresa? No. ¿Ese es una empresa? No. Si no tiene, digamos, un proceso con el trabajo, ¿no va a tener un compromiso con los clientes? No. Perfecto. Todo lo que dijeron es verdad en realidad, pero la razón es la otra. Una persona que está a las 17.59 mirando el reloj, capaz que a alguno de ustedes le pase, no está contenta en el trabajo. Y si no está contenta en el trabajo, nueve horas de su día, no está contenta. Y si no está contenta, probablemente no estés sumando a su felicidad. Entonces, lo que hacemos es nos miramos frente a frente y damos, esto no tiene sentido. Porque yo quiero que vos seas feliz acá adentro y no lo estoy logrando. Esa es la razón que hay detrás. En el medio, compromiso con los clientes, rinde mucho más, mucho más motivado, todo. Pero por sobre todas las cosas, el cimiento que hay atrás es otro. Sí. ¿Cómo está la disfunción? ¿Podés proponer? Sí, sí, hasta demasiado. Sí. A ver, es un ambiente descontracturado al punto, al límite del relajo. Claro, extremadamente profesional. Es una empresa que en procesos es muy profesional. Todos los indicadores que les dije son una planilla que tiene 480 líneas que mucha gente de la empresa la conoce. Y cómo pasaron de los usuarios de tanto, tanto, pegui, pegui. Cada decisión tiene que estar fundamentada. Las reuniones empiezan en hora, terminan en hora. Tiene que haber minutos de cada una de las reuniones. Hay evaluaciones sistemáticas. Hay personas que lamentablemente se tienen que despedir y está bien. Hay personas que renuncian y está bien. Es extremadamente profesional, pero que se divierte. Por eso está ahí. Buen balance entre diversión, dedicación y trabajo. Entendemos que la diversión se complementa con el trabajo. Y, sí, en ese ambiente la innovación aplica todo el tiempo. Y la única forma de reinventarse, cambiar y demás es ser innovadores. Si no, sos un dinosaurio que va caminando por ahí. Sí, pero en ese proceso, ¿es más? ¿No hay que tomar un poquito más? La primera pregunta va a ser, ¿por qué? Y justificalo. Pero después, si está bien justificado, dale. Y ahí empiezan a decir, optimismo, se puede hacer, dedicación, etc. Entonces, así es como funciona el motor. No, en todo caso, por escuchar el tiempo, nos quedamos un poquito en la parte de acá. Y de repente, en los recursos, que es bastante importante también, si no hay cosas a adelantar. Dale. Puertas para adentro. Captura a los proveedores. Son nuestros clientes. La pifié acá porque dije que nuestros proveedores eran clientes, que acá fuese proveedores. Pero, este, ¿cuáles son los procesos que hay para adentro? Va comercial y consigue el proveedor. Consigue la pizzería, el centro estético, el hotel, el importador, el representante de una marca, el producto, lo que sea. Tenemos tres. Es horrible, pero vendemos chivitos, peluquería, hoteles, excursiones a no sé qué, televisores, sillas, lápices, computador. Tenemos todo. Y termina siendo un dolor de cabeza, es un importante, pero está bueno. Este, captura a los proveedores. Una vez que se captura el proveedor, el cliente, este, dice, hagamos un ejemplo, ok, vamos a empezar a vender estas sillas. Ahí lo agarra la parte de producción, que le saca la foto, consigue la foto, hace la descripción, configura, que salga tal día en el mail, que se publique tal día, a tal precio, a tal margen, a tal, 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 tal. Sale publicado, se sale a la venta al público. Después de que sale a la venta al público, marketing se encarga de generar la mayor cantidad de ventas de ese producto, con mailings, dirigiendo el tráfico, cambiando determinadas cosas. Y, por último, una vez que se genera la venta, administración de finanzas, dice, vendimos tanto, hacemos liquidaciones semanales o mensuales, dependiendo de los acuerdos que hagamos. Y ahí se le paga al proveedor y se le cobra al usuario. Y tecnología de gestión humana. Quedó lindo el video. ¿Preguntas? Primero, en su momento, porque las operaciones web no existían. Hoy en día estamos desarrollando la aplicación. Ya va a salir. Pero, en realidad, no son absolutamente complementarias. Inclusive hay aplicaciones que no son más que un reflejo de la página. Yo lo veo como lo mismo. Para mí son la misma cosa. Uno está optimizado para usar en un celular más que una computadora y viceversa. Uno está pensado para usarla en una computadora y no en un celular. Aunque, en el medio, se tienen que considerar las dos cosas. Pero, para mí, es lo mismo. Hoy en día tenemos que tener una aplicación nativa para el celular. ¿Preguntas? Se hacen que ir a recreo. Hicieron check out. ¿Algo más? Sí, es diferente. Es diferente, sí. El valor que ven los proveedores, los clientes, es un poco diferente. Tienen muchas cosas en común, pero es un poco diferente. El cliente de productos, el proveedor de productos, normalmente lo que quiere es vender lo más posible. Punto. El proveedor de servicios quiere posicionar su marca, generar su marca, generar nuevos clientes, generar ciertas rentabilidades. No necesariamente para él está bien vender mucho. Puede tener un objetivo de, yo los martes, miércoles y jueves lo tengo vacío al restaurante, entonces, meteme gente ahí. Gestionar capacidades ociosas. Hay diferentes necesidades que satisfacen. El componente de vender siempre está. Si vendés cero, los dos van a estar descontentos. Pero sí valoran cosas diferentes y, por lo tanto, el approach comercial es diferente. ¿Más preguntas? Sí. No, misbeneficios.com.uy se llama. Es un sitio que tiene descuentos exclusivos con Itaú. Y no, va por fuera. Está dentro de la estructura de WoW. Consume los recursos de WoW. Consume administración y finanzas, logística, tecnología, bla, 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 bla. Pero es una unidad de negocio diferente. Tiene su product manager o su project manager. Y que se maneja por separado. ¿Un mercado de 10 clientes al interior? ¿O hay algún mercado ahí o no? Sí, a todos lados, pero para el salto. ¿Eh? No, en el interior, sí. En el interior lo que pasa es. No, lo que pasa es. Servicios es una industria chica en el interior. La industria gastronómica, estética y demás es chica. Turismo sí se vende. Es decir, hay gente del interior que compra, hay gente de 33 que compra para ir a Rocha. Pero se vende relativamente poco. Y productos sí enviamos a todo el interior, pero todavía no hemos hecho foco desde el punto de vista de comunicación. Está dentro de los proyectos, pero todavía no hemos hecho foco por un tema de prioridades, nada más. Teníamos mucho para cosas. ¿De qué? ¿De qué? No, no, no. En realidad, foco es, che, Leo, te mirás al espejo. ¿A qué te vas a dedicar este próximo mes? ¿A hacer que WoW sea más WoW o vender en el interior? Y me, ah, hay que hacer que WoW sea más WoW. El tema de destinar recursos, sobre todo de tiempo, a determinadas cosas antes que otras. Si me decís, lo haría, seguro. No sé si dentro de seis meses o dentro de un año, pero lo haría seguro. Lo que tiene que ver con lo social, ¿continuye con alguna causa de unidad o de...? Sí. Trabajamos con Pérez y Jeremini, fundación. Trabajamos con Providencia. Vamos a empezar a trabajar con Los Pinos. Hacemos campañas puntuales para determinada gente que necesita tal cosa y hacemos una colecta o hacemos tal, así que. Y trabajamos mucho en la responsabilidad social para adentro, que se resume en él, quiero que la gente esté contenta dentro de WoW y para llegar a eso necesito hacer todo mi esfuerzo para eso. Pero sí, hemos hecho unas cuantas acciones y la verdad que está espectacular. Como persona te llena muchísimo más que cualquier otra cosa. Y nos sentimos muy comprometidos y para nosotros eso tiene que estar siempre. O sea, ¿comercial como tenés ahí? ¿O tenés alguien que se encarga de todo lo que tenga que ver con la compra? O sea, ¿qué hace el proceso de denuncia hasta el fin como responsable? No, es funcional, es una empresa funcional, que tiene un departamento comercial, que tiene un departamento de marketing, que tiene un departamento de marketing, comercial, marketing, tecnología, business intelligence, recursos humanos, logística y atención al cliente. Esas son las funciones de la empresa. Cada uno tiene sus jefes, gerentes y para adentro tienen sus equipos. Al revés. Es muy bonito para nosotros que estén contentos y como están contentos no se van. Dándoles mucha libertad. Desafiándolos. Es dándoles mucho trabajo. Tenemos que llegar acá. Siendo una empresa absolutamente transparente, las ventas de WoW las sabe toda la empresa. Y no es normal eso. Muchas veces son muchos muy... Y nosotros todas las semanas sabemos que, che, esta semana vendimos mucho, esta semana vendimos poco, esta semana tuvimos tanta satisfacción con los clientes, la semana que viene tanto, hoy vamos vendiendo tanto. Y se comparten todos los proyectos, todas las planificaciones. Entonces la gente se involucra mucho. Se les pregunta, se les escucha, che, ¿qué te parece esto? ¿Qué te gusta de esto? Hay muchos movimientos internos. Gente que estaba en atención al cliente y que le gusta la administración, y va a administración, y después que le gusta marketing, y va para marketing. Mucha rotación interna. Se prima siempre. Como le damos tanto valor a rasgos de la personalidad, fuimos aprendiendo que es mucho más importante darle valor a eso, y eso se nota muy simple cuando está trabajando adentro, a otros conocimientos. Entonces empresas piensan al revés. Necesito una persona que sepa manejar, no sé, un elevador. Y lo que hacen es conseguir una persona que sepa manejar un elevador. Nosotros decimos, consigamos una persona adentro de la empresa que tenga determinada actitud y que pueda aprender a usar un elevador. Ese es el razonamiento que se hace. Y de esa forma, sí, tenemos rotaciones bajísimas. Bajísimas. ¿Preguntas? ¿Preguntas? ¿Cuáles son los cuales podrías identificar como esos indicadores en los cuales les va la vida? O sea, ¿cuáles son esos dos o tres indicadores que tenemos que mirar continuamente para pedir el pulso de la venta? ¿Ventas? Y no en el sentido maquiavélico de vender más, sino que las ventas te refleja todo. Si vos vendés más es porque están dando una buena propuesta de valor, es porque tus clientes están comprando, es porque tus clientes están volviendo a comprar, es porque tus clientes están satisfechos, ventas es un indicador por el cual trabajamos arduamente. Satisfacción del cliente, que lo medimos a través de estas encuestas automáticas todo el tiempo. Y por último, es nivel de reincidencia o nivel de... nivel de... churn en inglés, pero es... de exerción. Es decir, nosotros entendemos que una persona que no me compra durante nueve meses es un cliente que perdí y eso lo llevamos mediendo todo el tiempo. Perdí tantos clientes, perdí tantos clientes, perdí tantos clientes, perdí tantos clientes, identificar por qué los perdí, intentar perder la menor cantidad de clientes. Porque eso te dispara a nivel de satisfacción, si tu producto es bueno, si tu producto es innovador, si tu producto es aburrido, si tu todo. Empiezas a disparar. Esos son los tres grandes indicadores. ¿Preguntas? Tienes que ir a recreo, ¿no? Seguro. Estamos con tanta gente todo el tiempo. Ya saben el perfil. Bueno, muy bien, Bernardo, agradecerte. Bueno, por favor. La gentileza. Un aplauso. Estamos muy malos, la campanita del grano, pero me nos ayudó a conocer un poco más la dificultad de la organización. Está lindo, está lindo. Así que bueno, te agradecemos. Bueno, muchas gracias. Bueno, muchas gracias por escucharme. Gracias. Gracias.